¡Hola! Hoy me gustaría contarte cómo me ha ido en este nuevo proyecto de mi huerto en casa. ¡Pongamos manos a la obra! Lo primero que hice fue comprar herramientas para jardinería para poder manejar mejor la tierra. También compré algunas semillas de cosas que se utilizan mucho en la cocina. También compré tierra. Ocuparemos agua y también compré humus de lombriz y algunas macetas biodegradables y fertilizante. Pequeños letreros para poder identificarlas. Y vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es poner el humus de lombriz y ahora es el momento de estrenar las herramientas. Puse la tierra en un recipiente y voy a añadir la misma cantidad de humus de lombriz. Lo voy a revolver muy bien. Y ahora voy a poner la tierra en la maceta, como dos terceras partes. Y voy a empezar sembrando el chile serrano. Voy a poner algunas semillas en mi mano. Y las instrucciones dicen que debes esparcir unas cuantas por la tierra. Y le voy a poner un poco más de tierra para poder cubrirlas bien. Voy a acomodar un poquito la tierra. Y le voy a poner agua suficiente para que se humedezca la tierra. Ahora le pondré su letrerito de chile serrano para poder identificarla después. Y voy a repetir este procedimiento con todas las semillas. Te recomiendo que leas las instrucciones que vienen en la parte de atrás, porque algunas dicen que se debe sembrar a diferente profundidad. Y listo. Así quedaron nuestras plantitas con sus pequeños letreros para poder identificarlas. Las voy a regar todas para que esté húmeda la tierra. Han pasado seis días. Las he estado regando diario. Y ya nacieron algunas, como el brócoli y la jamaica. En las demás no se ve aún ningún resultado. Así es que creo que debemos esperar. Han pasado once días. Y estoy muy feliz porque algunas de mis plantitas ya empezaron a nacer. Por ejemplo, el cilantro ya está bastante grande. Algunas semillas no se dieron. Pero aquí hay una súper pequeñita que viene en camino. También sembramos tomate. Creo que ha crecido mucho más que el cilantro. Algunos creo que no sobrevivieron como este. Pero en general ha crecido bastante. Ahora la jamaica ya está gigante. Incluso por aquí se ve como de color rojito. Supongo que después toda se pintará de rojo. El jitomate está súper grande. Y aún vienen otros. Aunque creo que se nos pasó un poquito la mano y pusimos algunas semillas de más. La calabacita está increíble. Todas tienen el mismo tiempo. Pero es increíble cómo ha crecido la calabacita. Sembramos tres y las tres nacieron. La cebolla va un poquito lenta a comparación de las otras. Pero segura. Espero que se logre. Por el brócoli estoy un poco triste. Porque primero había nacido muy bien. Y ahora no sé qué fue lo que le pasó. Pero las plantitas están en el piso. No sé si ya murieron. O si algún tendrán alguna esperanza. El chile serrano aún no ha nacido. Quizá tarda más en nacer. Lo mismo con el perejil y la jícama. Tampoco hemos tenido éxito por ahora. Pero quizá tardan más en nacer. Y es por eso que no vemos ningún resultado por ahora. Y así están mis plantitas 17 días después. La verdad estoy feliz de haber empezado este proyecto. Nunca lo empezaba porque creía que tardaría mucho tiempo en crecer. Quizá a algunos de ustedes les ha pasado lo mismo. Pero es de esas cosas que te arrepientes de no haber empezado antes. Yo no tengo nada de experiencia como probablemente te habrás dado cuenta. La verdad es que a partir de ahora quiero investigar un poco para plantar nuevas semillas y cuidarlas que ya tengo. Regálanos un like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.